bienvenidos amigos al resumen de la etapa número 1 del bim van tour 2020 como tal se disfrutó entonces hoy esta carrera ciclística con un recorrido entonces que teníamos para esta etapa de 132,1 kilómetros desde las localidades de Blankenberg hasta Ardoi en bélgica hacía como tal hoy una pues fue marcada por la lluvia como tal además de es una fuerte caída ya en los últimos tres kilómetros finales donde se fueron al piso bastante ciclistas una caída pues bastante aparatosa estuvo entonces también teniendo una muy buena como tal presentación en la fuga de timo willens y también de ludovic robert que pues fueron casados ya llegando la parte final y no pudieron completar su hazaña y pues es para así es el ciclista jasper phillipsen del ivan 18 emirates que se enfuntó entonces como el primer mailot del líder de esta carrera el bim van tour con un tiempo de 2 horas 59 minutos 22 segundos phillipsen entonces se impuso pues allí en la llegada en ardo por delante entonces de max pedersen del trek segafredo y el alemán pascal ackermann del bora hasgrova que fue segundo y tercero respectivamente entonces en esta etapa también entonces tenemos bonificaciones que detuvieron phillipsen aventajando 4 segundos a pedersen y 7 segundos a my tunis en el bim van tour entonces dejó como tal hoy una clasificación de etapa de la siguiente manera haciendo esta presentación con 2 horas 59 minutos 22 segundos jasper phillipsen segundo matt spedersen tercero pascal ackermann tenemos en la cuarta posición a danny van poppel quinto stefan visor sexto alberto daníes séptimo nils eknoff octavo lorenzo manzin noveno matthew ander poel y décimo lugar tenemos para ti me leer en la clasificación entonces general tenemos de la siguiente manera jasper phillipsen es primero matt spedersen segundo tercero my tunis en cuarto pascal ackermann quinto matthew ander poel sexto y jans lamper séptimo marca vendish octavo es el ciclista tan y van poppel noveno stefan visor décimo alberto danis el bim van tour entonces va a continuar mañana una jornada donde vamos a tener entonces una contrarreloj individual es perfil plano 10,9 kilómetros con salida y llegada allí en la ciudad de billingsen en una etapa de esta es la segunda donde se centrarán como tal pues en ciclistas como matt y van del poel que arrancarán toda la jornada desde la quinta posición a tan sólo 7 segundos del liderato vamos a ver si es capaz de conseguir siendo uno de los favoritos para mañana la etapa este es el perfil de mañana la contrarreloj individual amigos no olviden suscribirse apoyarnos con un like activar la campanita de notificaciones somos biciclifos nos vemos mañana con otro resumen más de esta el bim van tour 2020